En el Hospital Sajunce de Centro está disponible desde hoy una curiosa selección de objetos que parecen sacados, yo un cuento de terror, pero que en realidad estuvieron alguna vez en el estómago de algunos pacientes. Se trata de la exposición de hallazgos insólitos en gastroenterología. Gina, usted estuvo ahí, conoció y se encontró desde un tumor de pelo, ¿hasta qué más? Bueno Mercedes, hay de todo en este insólito museo, así que las personas que quieran ir desde hoy pueden hacerlo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Lo más curioso también es la exposición de elementos, equipos que se utilizaban hace más de 60 años para realizar endoscopias. También puede usted encontrar no solamente imágenes diagnósticas que muestran la cantidad de objetos que se puede llegar a tragar una persona. En pleno centro de Bogotá usted podrá conocer la colección de hallazgos más insólitos, elementos encontrados en el estómago de diversos pacientes a lo largo del tiempo. Bienvenidos al Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, Hospital San José. Un paciente que consumió llaves, tornillos, monedas a raíz de un desorden mental. Las muestras son imágenes diagnósticas reales. Otro paciente de 55 años que en un ataque de tos se ha tragado su prótesis dental. Este chiquitín, ¿qué se comió? Claro que sí, es un paciente de nueve meses que tuvo una ingesta de un objeto metálico y quedó atragantado en el esófago. Pero como si se tratara de un recorrido digno de Halloween, la colección exhibe otras extrañas muestras. A su izquierda tenemos un tumor de pelo. Ocurre cuando las personas que también tienen algún desorden mental, pues consumen pelo. Y a la derecha tenemos un tumor por ingesta de goma de mascar. Esta exposición es presentada en el Museo de la Sociedad de Cirugía de Bogotá, ubicado en el Hospital San José Centro. La entrada es gratuita y está abierta al público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde.